Luego de una exhaustiva investigación, la Organización de Naciones Unidas concluyó que el dirigente opositor Leopoldo López fue detenido arbitrariamente y que se le violaron sus derechos civiles y políticos. La ONU pidió entonces al Estado venezolano devolverle la libertad. Al conocer el pronunciamiento del organismo, el abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que el país, como signatario de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, debe acatar la recomendación. Y recuerden también que Venezuela próximamente va a formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso trae como ineludible consecuencia que la República Bolivariana de Venezuela como Estado tenga que respetar, acatar y cumplir cualquier instrucción. A estos elementos Lilian Tintori, esposa del dirigente, agregó que como familia se sienten satisfechos por el documento. Es una decisión de humanidad, de dignidad, porque la lucha de Leopoldo López y nuestra lucha es por los derechos humanos de todos los venezolanos. No obstante estas consideraciones, el abogado constitucionalista Jesús Silva sostiene que los tratados internacionales no tienen el mismo rango de la Constitución venezolana. Y por eso no se puede hablar de manera automática de la pronta liberación de Leopoldo López. En virtud del artículo 335 de la Carta Magna, para determinar si esa recomendación que surge de la ONU es procedente o no, de acuerdo a la legislación y al cuerpo constitucional venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.